Este video de vigilancia muestra a un joven huyendo por un pasillo, desesperado. Luego dos hombres aparecen detrás de él, pero ante la presencia de dos policías, se alejan. En el momento que me estaba enarcando, se me cruzó que no era justo terminar de esta forma. Terminar así, terminar muerto por alguien, las manos de alguien que odia. Según Pablo, contactó a uno de ellos a través de una popular aplicación de citas gay. El hombre llegó con un acompañante y los dejó entrar a su casa. Ya de madrugada y ante su rechazo a tomar licor, ocurrió lo inesperado. En un momento yo me distrajo, me distrajo él. Y cuando me doy vuelta, el otro se ha puesto unos guantes negros y me empezó a ahorcar. Me empezó a ahorcar, me empezó a ahorcar para asfixiarme. Y ahí yo, bueno, el impulso que me salió de me están matando, necesito sobrevivir. Le di un codazo a uno, una patada a otro. Llegué hasta la puerta de mi departamento, intenté abrirla, me vuelven a agarrar del cuello. Cuando la policía entró y detuvo a los hombres, encontraron en los depósitos de basura envases de un potente sonífero con el que presuntamente querían drogarlo. Bueno, yo escuché los gritos desesperados del chico que decía que lo querían matar, pero nunca pensé que fuera acá mismo. Es horrible la maldad que vivimos y nunca pensé que fuera tan cerca del edificio. Pablo sospecha que fue un ataque de odio. Que dejen de asesinar gente o golpear gente o violentar gente solamente por su sexualidad. A raíz de esta denuncia, varios hombres que prefirieron mantenerse en el anonimato dijeron que fueron víctimas del mismo modus operandi, pero no tenían videos ni pruebas. Además, los sospechosos eliminaban sus perfiles sin dejar rastro tras sus fechorías. La policía catalogó el hecho como tentativa de robo. La víctima realizó la denuncia y los acusados estuvieron detenidos. Sin embargo, 24 horas después, el juzgado les otorgó la libertad aparentemente porque no existen suficientes elementos que los incriminan con la delicada acusación. Desde Buenos Aires, Argentina, Juan Carlos Gutiérrez, Primer Impacto.